Secuestro revela creciente poder de las pandillas en Haití. Señores, esto está delicado. Vamos a poner atención a esto. El video muestra una fila de más de 30 hombres parados frente a la ruina de un edificio, todos callados, cabizbajo. Un hombre camina entre ellos mientras bebe de una pequeña botella. Se escucha a alguien gritar, habrá lío en Puerto Príncipe. Cerca de allí se ven fusiles de asaltos apoyados contra una pared frente a un montón de pistolas en el suelo. Hay dos barriles llenos de balas. Los hombres parecen ser nuevos reclutas de una de las pandillas callejeras más infames de Haití. Y el video parece ser su ceremonia de inducción al mundo del Jampa, que está dominando hoy en día la nación más pobre del hemisferio occidental. El video tiene las leyendas 400 mahuosos y 400 inútiles. Referencia de la pandilla que, según autoridades, es responsable de la gran cantidad de muertes y secuestros, incluyendo el secuestro de 17 misioneros extranjeros en días recientes. Bueno, el video parece ser una forma en que la pandilla se está ufanando de su poder en una época en que aumenta el poder y la impunidad de estas bandas en Haití. Es un plagio que amenaza con desgarrar a la sociedad y asfixiar a la anémica economía del país. Dice James Boyard que la situación está fuera de control. Él es profesor de ciencias políticas de la Universidad Estatal de Haití, que con otros expertos atribuye el fenómeno a empresarios y dirigentes políticos que financiaron a las pandillas. Les dieron demasiado poder y ahora están aterrados. No sabían que las cosas se descontrolarían como lo han hecho. Ahora mismo las pandillas controlan un 40% de Puerto Príncipe, una ciudad de 2.8 millones de habitantes, donde todos los días pelean las pandillas por su territorio. La calle que pertenecía a una pandilla un día podría pertenecer a otra al día siguiente. Dos cabecillas que se atacan a tiros un día podrían crear una efímera alianza para luchar contra un tercero al otro hasta que renueven su amistad. Así están las cosas en Haití. Dios mío. Yo estoy en shock con eso de que pandillas y si pasa un problema con una, vienen y matan a las otras. O sea, es como una guerrilla que hay ahora en Haití con el tipo de pandillas. Son 30 hombres parados frente a la ruina de un edificio, todos callados y cabizbajos. Entonces los demás siendo lo que se le da su gana. Es lo que está pasando en Haití. Pero es un descontrol que ya que ha ocurrido obviamente después de la muerte del presidente, el asesinato. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ponerle mucho auge a esto que está pasando en Haití. ¿Por qué? Pues como hemos hablado, lo que nos divide de Haití es una cosita, es un candadito a pesar de que lo arreglaron y que puede llegar a mayores. Puede llegar a mayores, pero son pandillas que van creciendo. ¿Quién sabe a qué nivel? Sabemos la situación de crisis económica, la cual está pasando Haití y lo que puede suceder y a dónde puede llegar ese tipo de pandillas y lo que pueden provocar tanto como lo está hecho en ese auge dentro de su país y que puede ocurrir y puede seguir en el nuestro. Porque esas pandillas que están ahí desde Haití pueden tener un grupo que esté aquí asentado en la República Dominicana y quién sabe cómo inicia las cosas. Y también hay que echarle un ojo, tanto nosotros, el gobierno de aquí, el presidente, porque nos contribuye. Somos un país vecino que lamentablemente, como muchos sabemos, cosas que ocurren allá muchas veces nos afectan de este lado. Entonces, es algo a lo cual hay que ponerle énfasis a esta situación que está pasando en Haití con estas pandillas. Claro, la situación en Haití cada vez empeorando. Y ahora con la pandilla, esta pandilla de tigres y delincuentes que aterrorizan a la población de Haití, tanto también a las personas que van a visitar. Ya yo me imagino que el turismo allá está por el suelo, ya que la gente no podía visitar. Decía ayer en la nota que hay gente también secuestrada de los turistas, ¿verdad? Sí. Misioneros, soy un misionero que vinieron. Ajá, que van, imagínate, entonces este problema está en la capital, radica en la capital, entonces la zona más amplia de ese pedazo de tierra para allá, de Haití. Entonces, no sé qué va a pasar. Se parece un poco a lo que está pasando en Afganistán, con los talibanes. O sea, que los talibanes también fue un grupo de delincuentes, fue como una banda que se fue creando y fue cogiendo fuerza. Y hoy en día tiene también ese país, ese territorio agarrado y no lo suelta. Y así mismo, eso es lo mismo que está pasando en Haití con las bandas, que si se siguen formando, las bandas van a dar tumbas de gobierno. Hay que buscarle un store a eso y quitarlo del medio a esa gente. Los cacos azules, esos que venían, Villalona, ¿cómo se llaman los que estaban antes en Haití, que tenían todo controlado? Los cacos azules de la ONU, sí. De la ONU, que intervengan, porque también somos nosotros que tenemos que echarle esa cua barra. Sí, sí, tienen que intervenir a alguien en Haití con esto que está pasando con la población. Y tanto los haitianos cogiendo para acá, porque si no hay de oro. Por eso. ¿Y para dónde van a coger los pobres? Dentro de los secuestrados, de los misioneros, hay un niño de seis meses, un bebé oye eso, de seis meses, que andaba con los misioneros, también está secuestrado. Secuestrado, eso es increíble, Dios mío. La seguridad, ¿quién fue que dejó de entrar? Ah. No, porque te veo con ese flow como un flow de pandillero. Cuidado con el que entraron. La foto. Te quedaste con ella con la foto. Señores, pues bien, seguimos el tema. Y es que esto lleva tiempo formándose en Haití. Entonces, ese cáncer hay que terminarlo. Y la ONU, Naciones Unidas, deben hacer algo por eso. Deben hacer algo porque, imagínense, eso todo el tiempo va a estar en lo mismo. Entonces, cogiendo fuerza, fuerza, fuerza y fuerza. O sea, y estos haitianos, hay unos que son buenos, pero la mayoría de ellos, una que no creen en papá Jesucristo. Sí, la brujería, la magia negra. Es un caos lo que hay en Haití. Un desorden, la economía por el suelo, la gente muriéndose de hambre, de sed, la gente viviendo en la tierra, imagínate. Claro, no, y como dice Néstor, a ellos, pues no creen en Dios absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que como decía la nota, vienen personas desde hace tiempo que son líderes de esa pandilla, como lo mencionaba aquí. Entonces, que son responsables de una gran cantidad de muertes, esas personas que lideraron esos movimientos. Entonces, ahora, luego de que no hay un control dentro de ese país, que hay una situación, pues buscan esa alternativa. Están creciendo ese nivel de pandillas, entonces personas que no tienen nada que ver, vean esos 17 misioneros turistas, pues a donde vinieron a parar. Entonces, las potencias extranjeras tienen que echar ojo aquí y ayudarlos claramente porque nosotros solos, el país que también tenemos un problema, pues no podemos combatir todo eso lo que está pasando, esas guerrillas que llevan ya desde un tiempo y que ahora, pues como dicen, pues de Puerto del Príncipe, llevan un 40% dominando varias áreas y el temor que la gente siente claramente. Entonces, los 17 misioneros están como que, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, no vamos a quedar aquí y esperar a quién va a venir a ayudarnos. O sea, porque es muy lindo, tú velo desde allá, es decir, ¿y por qué dominicano es esto? Son americanos, misioneros, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué espera el país, Estados Unidos, para intervenir? ¿No hay la potencia? ¿Sí? Claro, que más de su equipito para allá. Y el problema está en Puerto Príncipe porque en Cabo Haitiano, las cosas fluyen normal, incluso hay un buen turismo, porque es que no es en el país entero. Por ejemplo, la capital, que es que ando este problema, se siente porque es la capital, pero por ejemplo, ciudades como Cabo Haitiano, la gente todavía puede visitarlo y está un poquito pegada más de la isla y ahí como que la cosa está en Chin controlada. Y en Juana Mendes, uno conoce un chico de territorio, pero es lamentable que en la capital de este país esté pasando ese tipo de cosas. Así que, esperemos que eso se controle y que recaten a esos misioneros. Tienen que ponerse la pila, tienen que ponerse la pila. Claro, no, no, que pierden totalmente, mucha vida se pierde, mejor que hablando, ellos no negocian. No, no, no caen en eso.